El proyecto de transporte marítimo de corta distancia entre El Salvador y Costa Rica que permitirá agilizar el tránsito de mercancías entre el norte y el sur de Centroamérica, mediante la salida de un ferry, sigue avanzando, esta vez con la suscripción de un memorándum de entendimiento para agilizar el proceso, proyecto que lleva un año de atraso. Un proyecto que traerá grandes beneficios a la región centroamericana. Por tanto, este día es histórico para Costa Rica y El Salvador, ya que suscribimos un memorándum de entendimiento que reitera el compromiso para implementar en el corto plazo el transporte marítimo de corta distancia a ferro. El ferry es parte del plan pacífico. Con esto también se pretende el fortalecimiento de la logística portuaria. Otro de los puntos que analizan es sobre los costos que tendrá el proceso, pero esta parte está siendo apoyada por los ministros de Obras Públicas de ambos países. El costo de transporte es de 17 centavos de oro. En otros países, como Ruanda, es de 9 centavos. En Nigeria, es de 13 centavos. El Congo, es de 12 centavos. Bruni, 11 centavos. Burkina Faso, 9 centavos. China, 5 centavos. Estados Unidos, 2 centavos. Y Francia, es de 15 centavos. Incluso en países que tienen infraestructura mucho más básica, que los diferentes países de la Ciudad de América tienen menor reposo para transportar mercancías en Centroamérica. Se tiene previsto que la operación del ferry reduzca a menos de 24 horas su recorrido, ya que un proceso normal, este puede tardar hasta cinco días vía terrestre. De El Salvador, pasando las fronteras de Honduras y Nicaragua. Por el momento, no hay una fecha específica del inicio de las operaciones. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.